Hoy intentaré pasarme a pirofobia, sé que he hecho esto varias veces fuera de cámaras y también he hecho muchos directos, pero quiero hacer algo para el especial 40.000 suscriptores, que ya casi nunca hago especial porque no tengo bastantes ideas, pero veamos cómo me fue Empezamos con el nivel 0, las bagrooms originales Solamente hay que seguir las flechas para hasta encontrar la salida, no es nada del otro mundo Uy, no le dije lo de bacteria Nel Pasamos al nivel 1, las bullrooms Este nivel es bastante difícil por algo en general, llamado el starfish Bueno, él nos perseguirá hasta matarnos Tenemos que girar varias pálvulas que están por ahí A la primera Repito, ten cuidado con el starfish Pareciera que tuvieras un radar en el culo, pero no lo tienes Vamos, la segunda Ay, maldito starfish, no me persigas más Ay, me cansé Tengo que tener una válvula rápido Ay, hay una en la izquierda, una en la izquierda, una en la izquierda Ay, vamos, uy, cansé Nos hace así, tengo la starfish al lado Ay, ahí está Gírate rápido Corre, starfish Corre, 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 corre Corre, encima que estoy solo Ay, los latidos Se escuchan al lado Ahí hay una, ahí hay una Uy Tengo que volver, tengo que esconderme Maldito starfish Vamos, tenemos la cuarta Creo que falta una A ver, creo que aquí estaba la última Uy, me cansé Uy Aquí está Y... Tengido Conseguimos Ah, el starfish Corre, corre Ya se abrió Ya se abrió Ya se abrió Corre Vamos Ok Eh, pude salir Del starfish Pude salir de las full rooms Eh, lo tenemos que tirar Bueno Pasamos a nivel 2 The Windows Este lugar no tiene identidades Así que seguro Solo que el nivel es muy corto Ok, vamos 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 a ver Que tenemos que hacer O sea, acá hay una cocina Creo Y esto es un baño Entonces tengo que subir Para arriba Ah, esto es como el video Esto es como el video De los backrooms Pasamos al nivel 3 Oficinas abandonadas Aquí hay una criatura llamada El hound O el perro O el sabueso No sé cómo le dicen Así que hay que tener mucho cuidado Si nos llegamos a encontrar Escucha Pero no ve Me he encontrado con Farleen Y a otra persona Que está por ahí Tenemos que encontrar 3 llaves Para abrir Un portón gigante Que está ahí Pero está bien Escondida en cajones También hay para esconderse Oh, me encontré la primera Aléjate al mono Por favor Y quédeme por la otra llave Segunda Segunda ¿Dónde hay que abrir? Hay que abrirlo ¿Dónde hay que abrir? Que está ahí En el portón gigante Encontré la tercera Vamos a pasarle de aquí Espérate insano Espérate insano ¿Qué pasa? Insano está al lado Ahí está Aquí no hay nada Te conozco Y estamos en el libro Encuentro Otra pool room ¿Qué me grabas? ¿Tapó? Pues no tengo nada que decir Aquí Así que Bueno Es un laberinto interminable De tuberías Y agua Y tuvimos que encontrar La salida Es un poco difícil De encontrar Pero no La encontramos Al final La encontramos No, yo no lo encontré Fue Farleen El que la encontró Maldito Pasamos al nivel 5 Sistema de cuevas En este nivel Hay una entidad Llamada El fantasma O Ghost Yo le digo El fantasma Esto no más También derruba La skin del jugador Se está jugando dados No, Dios La salida Está muy Oculta Y Tras 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 No, yo no tengo una linta Ahora, ¿verdad? Donde estoy Y te levantas por favor Tienes que tenés cuidado Por ahí Siempre hay Vanoles ahí Bien Izquierda 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 Encima que la salida esta demasiado oculta no se puede ver casi nada si no tiene el servicio muy alto en el celular o la pantalla o el del computador Vale No se puede ver casi nada Pero no se como la encontre En otro... Se como... En otro viaje Yo lo habia encontrado para que se habia ido Después no se como lo pase y encontré un portailer ¿Y como podis dejar de que te de seguir? No, 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 no te... No, no... Solito? Es como si te deje de seguir No, no, el no te deja de seguir Te sigue, te mata hasta matarte No podes huir de el Cuando mata a uno Roba la skin de... Del jugador Y si te confundis Y dice Yo no estoy contigo La diferencia es que tiene ojos blancos Ahí esta Corre 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 Esta ahi, esta ahi, esta ahi Corre, corre, corre Ya no vio, ya no vio, ya no vio Aún así Corre 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 No puedo correr Bueno, hasta acá llegó el video Pues... Si quieren ver la segunda parte Por favor dejen su like Compartan el video con todos sus amigos Y... Bueno, suscríbanse a los canales Que están acá abajo en la descripción ¿Qué? ¿Esperar a alguien más?